En contacto con la familia el día domingo, donde me solicitan que intervengan en el procedimiento por la falta de respuesta que estaban teniendo de parte de la policía del Chaco. La verdad que no obtenían una respuesta, las respuestas que tenían eran contradictorias, generaban más dudas que certeza, más incertidumbre que certeza en un caso tan delicado como es el presente. Entonces el primer día hábil siguiente, que fue el martes, ya nos presentamos en el expediente, pudimos observar que las actuaciones se habían digitalizado recién el día jueves de la semana anterior, o sea que el abocamiento se había realizado el día martes que nosotros nos habíamos presentado. Hay un informe, una pericial de Prefectura Naval donde dispone que no se advierten rastros de pintura como producto de una colisión, pero hay algunos rastros que puedan determinar algún tipo de caída o de hundimiento de la canoa. Entiendo que la falta de marcas en la estructura de raspones, por así decirlo, de raspones que dejen una marca de pintura, determinan que por ahí también la versión de que fueron chocados por un buque de grandes dimensiones queda con poca fuerza. La idea, sobre todo de la familia González, que es a quien yo asisto, pero sin perjuicio de ello también estamos colaborando con la familia de Báez, es saber realmente qué pasó. Como le dije, el paso del tiempo, la falta de respuesta generó mucha incertidumbre, muchas dudas, muchas hipótesis que no contribuyeron a dar esa tranquilidad que busca toda persona que tiene un familiar desaparecido. Y doctor, ¿ahora qué es lo que están buscando? ¿Siguen buscando personas con vida o los cuerpos? Claro, a ver, la búsqueda se estuvo realizando, entiendo que ya a esta altura no se está realizando. Continúa la búsqueda, obviamente, porque no hay signos de que hayan, o sea, de algún cuerpo, no hay, no se encontró un cuerpo, tampoco se encontraron pertenencias, se encontró la canoa, como dije, pero no había pertenencias. Esto, a ver, como genera también estas dudas que le digo, no había, sin perjuicio de que estaba, de que estaba hundida la canoa, dada vuelta, pero los objetos, necesariamente algún objeto tendría que haber estado flotando, alguna prenda de vestir o algún objeto que necesariamente se utiliza cuando se sale a pescar, digamos. Doctor, la familia mucho lo mencionó a su amigo Fabián, ¿él pudo prestar declaraciones? ¿Algún testigo haya prestado declaraciones? El señor Moando es, bueno, sí, como usted dice, es amigo de estas dos personas, de González y de Báez, es el que da conocimiento a las autoridades del hecho, y bueno, a ver, todas las hipótesis se están investigando. Lo que contribuyó a generar incertidumbre y muchas conjeturas es que en todo este lapso, desde que sucedió el hecho hasta la fecha, no se haya tenido ni un tipo de respuesta, y las respuestas que se tenían eran contradictorias, básicamente. Le decían una cosa, después le decían otra, muchos dimes y diretes que generaron esto, una situación de total incertidumbre, y la verdad que son líneas que se investigan. La tarea que me toca a mí como auxiliar de la justicia es colaborar con el fiscal para saber realmente qué pasó. No podría decir en este momento de que haya algo en concreto contra este hombre, pero repito, la incertidumbre de la familia le lleva a desconfiar en grandes medidas de todo lo que rodea al caso. ¿Testigos se hayan presentado que hayan visto algo? Hay testigos que declararon en sede policial, vamos a pedir que estos testimonios se rediten en sede judicial, porque también vemos dentro de estas declaraciones testimoniales algunas contradicciones, testigos que dicen que había cierta cantidad de personas, para luego haber otros que declararon que dicen lo contrario. Hay algunas circunstancias que no nos terminan de cerrar en lo que respecta a la prevención del hecho, la prevención inicial del hecho. Doctor, ¿en qué instancia están para poder esclarecer este hecho? Bueno, como le digo, el expediente, si bien ya tiene varios días de sucedido el hecho, el expediente es nuevo, tiene un día de trámite, un día hábil de trámite, porque fue ingresado a la fiscalía el día jueves por la tarde. En el día de hoy se van a proveer las medidas necesarias, y bueno, nosotros con la constitución en querellante vamos a avanzar también en ese sentido, ofreciendo medidas de prueba.